Saluda amiga, saluda amigo, estoy buscando mi primo que desapareció Lo que él está pensando que lo quieren deportar, ayúdame a encontrarlo, él se llama y es mi guá Si tú habito mi primo, tú me puedes llamar, yo está desesperado, dile que me va a falar Primo, ¿dónde estás? Diga usted Primo, ¿dónde estás? Se perdió Mi primo 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 se perdió Por todo el palito de mi